Santo del Día Cada 29 de diciembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santo Tomás Beckett. Muere voluntariamente por el nombre de Jesús. Nació en Londres en 1170. Era hijo de un empleado oficial y en sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton. A los 24 años consiguió un puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra, el de Canterbury, quien se dio cuenta de que Tomás tenía cualidades excepcionales para el trabajo, así que le había confiado poco a poco oficios más difíciles e importantes. Lo ordenó en el diácono y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado. Lo envió en varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia. Tomás, como buen diplomático, había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II, y éste en acción de Grecia es por tan gran favor, nombraron a su santo cuando sólo tenía 36 años como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tras la muerte del arzobispo Teobaldo en 1161, el rey Enrique II de inmediato pensó en Santo Tomás como el mejor candidato para ocupar dicho cargo, pero nuestro santo se negó muy cortesmente, alegando que él no era digno para tan honorable puesto. Sin embargo, un cardenal de mucha confianza al sumo pontífice Alejandro III lo convenció de que debía aceptar, y al fin aceptó. Cuando el rey empezó a insistirle en que aceptara el oficio del arzobispo, Santo Tomás le hizo una profecía o un anuncio que se cumplió a la letra. Le dijo, Si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey, que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo. Enrique no creyó que fuera a suceder así, pero sucedió. Ordenado al sacerdote y luego consagrado como arzobispo, fui a sus ayudantes que en adelante le corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a cargunearle al arzobispo en presencia del rey. Dicen que en uno de sus terribles estallidos de cólera, Enrique II exclamó, No podrá haber más paz en mi reino mientras viva el beque. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible? A la oísima exclamación del ayo del mandatario, Cuatro sicarios se fueron donde el santo obispo resultó a darle vuelta. Estaba él orando junto al altar cuando llegaron los asesinos. Era el 29 de diciembre de 1170. No puso resistencia, murió diciendo, Muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la iglesia católica. Tenía apenas 52 años. El papa Alejandro III lanzó descomunión contra el rey Enrique, el cual, profundamente arrepentido, hizo penitencia durante dos años para obtener la reconciliación en 1172. Enrique orado al altar, vamos a poner, a ver, y o Gracias por ver el video.